¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Kenia Boroneta, bienvenidos a Ella Cocina Verde. El día de hoy les quiero compartir una receta súper sencilla, súper deliciosa de un batido de verde. Este batido es ideal para aquellas personas a quienes les cuesta un poquito consumir hojas verdes en su día a día. Es una forma muy práctica de consumirlas ya que las hojas verdes son súper beneficiosas para el cuerpo humano. Este batido en especial yo lo recomendaría para las personas que van comenzando un cambio de hábitos, que quieren mejorar su salud y que además no les gusta mucho otro tipo de recetas como los jugos verdes porque saben un poco bueno. Ahora, el batido tiene un sabor muy suave, lo cual lo hace ideal para niños también para que ellos se acostumben al consumo de hojas verdes. Y para comenzar tenemos los ingredientes, tenemos dos tazas de acelga, una taza de banano, camuro, plátano, tenemos medio aguacate, una naranja sin piel y la pulpa de un mango y por supuesto leche de almendras hecha en casa. Ahora, comenzamos poniendo todo en la licuadora, primeramente las hojas verdes en el fondo para que entren en contacto directamente con las cuchillas y se corten primero. Luego vamos a ir poniendo el resto de los ingredientes, el plátano, el aguacate, vamos a ir colocando lo que es la naranja y por último el mango. No nos olvidemos de colocar en la parte líquida, en este caso yo usé leche de almendras hecha en casa, pero ustedes pueden utilizar agua si quieren y si es lo que dispone. Recuerden que este batido no lleva ningún tipo de endulzante, no lleva azúcar, no lleva nada de gotas de sucralosa ni nada por el estilo, no lo necesita, no le hace falta. Licuamos, si es necesario agregamos un poquito más de líquido para que no quede muy espeso y ¡voilá! Tenemos nuestro delicioso batido verde de naramango. ¿Qué tal? Agregamos unas semillitas de chía y listo. Este batido, a pesar de que contiene mucho verde, no tiene sabor a hoja como tal, sino más bien tiene un sabor suave debido a la mezcla de las frutas que estamos utilizando en él. Así que ya lo saben, suscríbanse al canal aquí debajo que voy a estar posteando muchas más recetas saludables, fáciles y deliciosas.